una llantera, luego a un lado de otra casa, un lugar de un centro nocturno, o un lado de otro, es decir, si es complicado, ¿por qué? Pues porque es un tema que se perdió y ahora es como todo, cada vez que se quiere meter orden en cualquier cosa, pues los que gozaban de los privilegios, o sea, aunque esté mal, pues, entonces, pues obviamente nosotros estamos trabajando, incluso hemos reunido con algunos vecinos, pero sí vamos a seguir trabajando en eso, para que las licencias sobre el suelo se entreguen obviamente con mucho más claridad y pegado realmente al plan de desarrollo humano. En cuanto al viejo y al adentrado, pues sí, es un tema importante porque, fíjense, ¿se acuerdan de todos los árboles que decíamos acá, de musas que se trasladaron para acá, que se hizo un escándalo? Pues el problema es que los dejaron secar, o sea, el problema no era, realmente, ese es un detalle, y el boulevard, en todos lados, ahorita nosotros estamos implementando, bueno, estamos haciendo unas pruebas, en frente del cartón, no sé si han visto, un sistema de riego muy económico que dura mucho más, en frente del cartón, no sé si han visto, es un tequedazo de camillón, vamos a ver cuánto dura, ¿para qué? Para rescatar a los camillones, involucrar a los empresarios o a los vecinos, decir, ¿sabes qué? Pues, a mí fue como una vez al mes, o sea, no, no, la idea no es que, no es que, tampoco, cargarle una mano, pero sí que entre todos, este, participen, y el alumbrado, pues es la tercera, eh, eh, petición, este, ojeca, de, 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 sin denuncia ciudadana, y es un tema, pues, también importante, de, eh, casi 60 mil dominares, pues tenemos nada más el, el, eh, 50, el 6%, que realmente está con vida útil, las demás están, pues, se arreglan, se, ¿por qué? Pues, porque son los viejos, Entonces ahí vamos, estamos atendiendo esas emergencias y nos queda muy claro que hay mucho por hacer. En el tema de recuperación de espacios, porque tenemos precisamente no nada más que sea la infraestructura, sino que sea la participación ciudadana. Y desde el tema económico, ahorita en el residuo tenemos un déficit de áreas verdes gravísimas. O sea, imagínense, tenemos creo que un metro por habitante de área verdes. Estamos en la media nacional.